Estamos con Ritchie Jehová Renshi Rodríguez García. Renshi significa encargado de la difusión de un arte marcial en un país, en un continente, pero aparte de las artes marciales, en sánscrito, Ritchie, Ritchie significa sabio, en el idioma muerto sánscrito, donde están escritos los libros santos, los panchás, los vedas. Uno, usted no se autonombra sabio, pero la gente, sus amistades lo nombran, Ritchie, no que se llame usted Ricardo, y abreviación de Ricardo Ritchie, sino por sabio, Jehová Rodríguez García. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video.